Música ¿Cuándo te a los ojos jurarías? Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo A ver lo que mujer se te hace tarde Y llévate el paraguas por si mueves Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrídate Que sienta bien ese vestido Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Perdóname ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Por qué ha robado todo? ¿Por qué ha robado todo? CC por Antarctica Films Argentina